¡Qué buen debut! ¡Todo lo tuvimos! Un excelente performance de este luchador debutante. La experiencia de Dick Wilson le dio la victoria, pero aquí continúa lucha extrema con este ring. Y ahora se viene la segunda pelea de la tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Que a este ring les falta lucha! Y aparece una de las sensaciones de la temporada 2015. ¡Aparece! ¡Aparece uno de los más queridos! ¡Aquí está Shango el Bombero! ¡El de las mil y un batallas! ¡El que fue lesionado! ¡Ese es Shango el Bombero! ¡Que está nuevamente en el cuadrilátero de lucha extrema! ¡Hola! ¡Hola! ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias! Yo sé que no fue adecuado la forma en que me fui el torneo pasado, pero quiero que sepan, para lo único que volví, es para venir por la persona que me lastimó la pierna. Así que, Bazooka, si te da la sangre, quiero que te subas acá arriba. ¡Perdón! ¡El desafío está planteado! Bazooka 13 lo dejó fuera del torneo 2015. ¿Es a quien busca ahora a Shango el Bombero? Y no es Bazooka precisamente el que aparece. ¡Es Tito, el abogado! ¡Opa, opa, acompañado! Figura nefasta, la que acompaña una vez más en esta temporada a Tito, el abogado. ¡Jango el Bombero que esperaba al campeonato de lucha extrema Bazooka 13! A ver... ¡Tito, que el público ya lo recibe! ¡Es Tito, que el público ya lo recibe! Como creen que deben recibir a este personaje, digamos también poco siniestro que tiene la lucha libre argentina. Este va a ser entonces el contendiente en esta oportunidad de Jango el Bombero. ¡Vuelve al cuadrilátero también entonces Tito, el abogado! ¡Ahí está el árbitro subiendo! ¡Jango está dispuesto así por la empresa y así deberá ser! ¡Dos regresos en esta segunda lucha! Por un lado, el que es favorito en las redes sociales, el kamikaze aéreo, Jango el Bombero. Y por el otro lado, el regreso también al cuadrilátero de Tito, el abogado. Cuando el árbitro nos disponga, está todo ok. Él nos va a dar la orden. ¿Todo bien? ¿Comienza la lucha entonces? ¡Comienza la lucha segunda de esta jornada! Entre Jango el Bombero y por el otro lado, Tito, el abogado. Dos regresos, uno muy esperado. Es el de Jango el Bombero. Y por el otro lado, Tito, que vuelve también. Ahí lo está provocando, lo está provocando. Le dice, dale, 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 acercate, dale. Mirá, muestra la fuerza. Jango, el Bombero. Se provocan y ahí está. Primer golpe. Se la devuelve. Y ahí están, midiendo fuerzas con golpes directamente al pecho. Por un lado, Tito. Por el otro lado, Jango. Y ahora, Jango ya está. Jango quiere más, Jango quiere más. Lo mismo que va a hacer Tito, el abogado buscándolo. Lo deja sin aire. Lo lleva contra el otro esquinero. Y así se producen dos grandes regresos en lucha extrema temporada 2016. Ahí lo van a llevar contra el otro rincón. Y lo vino a buscar impresionante. De lleno, de lleno el pie. De Tito, el abogado. Sobre el rostro de Jango el Bombero, que volvió por todo. Volvió por todo, dijo Jango. Sin embargo, está recibiendo fuertes golpes por parte de su contendiente. Tito, el abogado, venía al conteo. Dos, 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 dijo el árbitro. Ahí está. No es de todo feliz el regreso de Jango el Bombero. Una vez más busca el golpe. Tito, el abogado, en la boca del estómago. Lo lleva contra el esquinero. Se quiere recuperar Jango. Pero ahí está Tito. Se retuerce el dolor el Bombero. Atención, está sufriendo. Está sufriendo bastante. Toma de rendición. A ver, a ver, a ver, a ver. Parece que el Bombero va a rendirse. Se rendirá Jango. Intenta llegar a las cuerdas. Se pone de pie con toda su fuerza. La quiere dar vuelta. La quiere dar vuelta, pero no. Lo dieron vuelta a él. Tremendo el golpe del abogado. Perche, el giro completo del Bombero. Así cae el peso de la ley. Sobre este Bombero que se prende fuego poco a poco, Moreno. Así es. Jango que no está teniendo la performance que quería él en este subregreso. Se encuentra con un Tito, el abogado, también bastante entrenado. También dispuesto a todo. También Tito dispuesto a ganar el torneo. Pero ahí apareció el kamikaze aéreo. Aparece Jango. Se la devuelve Tito. Se la devuelve y no le da respiro. No, no. Bomba, sentencia. No. Zafa el Bombero. Se la devuelve y no le da aéreo. Patea Jango y al piso le entierra la cabeza. Delira al público en el microestadio sudamericano. Delira a la gente en casa a través de la pantalla de QM. ¡Vuelta al mundo, gentileza del Bombero! ¡Dos, tres! ¡No, no, 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 no! ¡Dos, dos, 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 dijo! ¡Qué pelea, Moreno! ¡Qué pelea, Moreno! Dejan todo de cuadrilátero. Parecía que la tenía ganada el Bombero. Nos adelantamos. El público también creyó contar hasta tres, pero Tito el abogado logró parar el conteo. Lo ataca ahora. Se la devuelve Tito. Ahí está Jango. Está el kamikaze aéreo. Regresó con todo. Regresó con todo también Tito el abogado. Segunda fecha de lucha extrema y están dejando todos estos luchadores. Jango, que la quiere liquidar. Tiene al público presente de su lado. Seguramente también en sus hogares. Lo esperaba con patada en el rostro. ¡Fuelo impresionante! Y ahí está el Bombero. Demostrando por qué fue la sensación del 2015. Y ya fue el abogado. Terminó el concepto. Sensación del 2015. Realidad en el 2016. Jango, el bombero, hace méritos para quedarse con la victoria. Así es. Ahora sí lo tiene en una toma de rendición. Vamos a ver. Tito, no, no. No, no se rinde Tito el abogado. Es un hueso duro de roer, Tito. Sin embargo, lo va a buscar. Lo traba una vez más. Chave de sumisión. Chave de sumisión. ¿Qué dice Tito el abogado? ¿Qué dice el abogado? No, no hay. Lo quería dar vuelta. Por favor. Qué final electrizante que estamos teniendo en esta lucha. Deja todo el bombero. Ahí va el bombero. Fuera. Tremendo botazo a la cara. Cae el bombero. Y ahora Tito es el que festeja. Ahí está el bombero intentando recuperarse. Tito, que lo fue a buscar el árbitro que observa. Atento todo lo que está sucediendo en esta segunda lucha. Segundo programa. ¡No! ¡No! Tremendo. Tremendo castigo recibe el bombero. Festeja Tito el abogado. Se regodea en su crapulencia. ¡Ahí está el abogado descargando su furia! ¡Frente a Jango el bombero! ¡Jango que no logra recuperarse fuerte el impacto que acaba de recibir en el cuadrilátero por parte de Tito el abogado. ¡Ahí está! ¡No lo deja subir! ¡Hoy va el bombero y sigue! ¡Sigue desplegando su arsenal! ¡Viva el kamikaze aéreo! ¡Prepare el final el bombero! ¡A punta, dispara! ¡Tremendo botazo! ¡No siente el abogado! ¡No siente el abogado! ¡Está con todo el bombero! ¡Y sigue castigando! ¡Ya está! ¡Ya está Roseldi! ¡Dese la ganada al bombero! ¡Qué más quiere que haga este muchacho! ¡Tito que ya no logra recuperarse! ¡Ya se va! ¡Vamos uno, dos, dos! ¡Ay! ¡Cuerda! ¡No, no! ¡Se sujeta de las cuerdas Tito el abogado para evitar el conteo! ¡Yango que tiene todas para ganar! ¡Tito tiene todas para perder! ¡Sin embargo, busca! ¡Busca en algún lugar Tito para poder dar vuelta a la lucha! ¡Pero Yango no se lo va a permitir! ¡El bombero lo castiga una y otra vez! ¡Va contra las cuerdas ahora Yango! ¡Perfecto! ¡El bombero se escapa! ¡Y el que cae ahora afuera del cuadrilátero es Tito el abogado! ¡Rápidos movimientos del bombero! ¡Rápidos movimientos! ¡Por eso el bombero va a apagar el incendio! ¡Prepara el vuelo el bombero! ¡Ahí va el bombero! ¡No! ¡Le parte una silla en la cabeza! ¡Haga algo Rosendi! ¡Siempre lo mismo con el abogado! ¡Trampa y trampa, señor! ¡Ahí está Tito el abogado! ¡Cuando el kamikaze aéreo iba a saltar! ¡Aprovechó para entrar una silla! ¡Lo golpea ahora! ¡Uno, dos, tres! ¡Dijo tres el árbitro! ¡Dijo tres el árbitro! ¡Hay un ganador para esta segunda lucha! ¡Y es Tito el abogado! ¡Inesperado final Moreno! ¡Había hecho todo el bombero! ¡Y la victoria es del abogado! ¡Esta es la imagen! ¡El público abuchando al abogado! ¡El público abuchando al abogado! ¡Nosotros reconociendo desde aquí a Chango el bombero! ¡Pausa! ¡Y ya venimos con la última lucha! ¡No te preocupes por mi espalda! ¡Golpea mi suerte!